Bueno, vamos con otro tema que me solicitaron del señor Javier Solís. Esto que se titula, Le recordarás. Le recordarás, le recordarás, porque me has querido. Cuando ya esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido. Y gentes extrañas vendrán a tu vida, que ahorrarán de amor. Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor. Le recordarás, le recordarás, porque me he querido. Y vas a sufrir, al reconocer, lo que es el vecino. Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño, a tu puerta toca. Le recordarás, le recordarás, besando otra boca. Le recordarás, le recordarás, besando otra boca. Le recordarás, le recordarás, besando otra boca. Y vas a sufrir, a reconocer lo fiel que yo he sido, si al pasar el viento un nuevo cariño a tu puerta no caes, me recordarás, me recordarás besando otra boca. Un placer.